Te puedo encontrar en el silencio Y tú me sueles hablar entre mis sueños Te busco al entrar en mi meditación Tócame y llámame cuando me quieras Siento la luz de tu presencia en mi respiración Y cuando me toca tu espíritu me eleva en amor Abro mi boca y tú la llenas con un canto de paz Después de entrar en tu gozo, ¿qué más puedo desear? Y eres tú, eres la fuerza que me guía Y eres tú, a ti consagro el alma mía Y eres tú, el camino que me da confianza Y eres tú, la música que me calma Sé que tú escuchas mi voz Porque respondes mi canto Y que tus perlas de amor Siempre acompañan mis pasos Sé que pronuncias mi nombre Porque en el aire me alzo Y que tú estás junto a mí Porque yo siento tu abrazo Eres tú, eres la fuerza que me guía Y eres tú, a ti consagro el alma mía Y eres tú, eres tú, el camino que me da confianza Y eres tú, la música que me calma Yo te abro la puerta Ven y quédate aquí Tú sabes que te quiero Siempre yo junto a ti Oh, 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 oh Yo te abro la puerta Gracias por ver el video.